Piensen en esto, vamos a hablar muy brevemente de cine, de buen cine. El fin de semana que acaba de pasar, aquí en casa, nos echamos un mini maratón con dos películas de Alejandro Jodorowsky. Uno de mis directores favoritos, sin lugar a dudas. De mis artistas favoritos, de mis personajes predilectos y de más admiración. Hay muchísimo que hablar sobre Jodorowsky, muchísimo. Puedo hacer muchos videos sobre eso y lo voy a ir haciendo tema por tema. Las películas que vimos fue Santa Sangre y La Montaña Sagrada. Yo las recomiendo ampliamente a todos ustedes. Seguramente muchos ya las vieron, pero tienen muchos años de no verlas. Así que, échenselas otra vez. Y yo voy a hacer un muy breve comentario sobre La Montaña Sagrada. Porque tengo el privilegio de nunca haberla visto antes. A razón de que mucha gente podría pensar que por el tipo de arte que yo hago, por la trayectoria artística e intelectual que tengo después de 27 años de carrera, era obvio que esas películas ya eran de mi... que estaban ya incluidas en parte de mi aprendizaje como persona. Y no, la única película que yo había visto de Jodorowsky era Santa Sangre. ¿Y por qué me siento privilegiado de nunca haberla visto? Porque todo el trabajo que yo hice con Semefo, o todo el trabajo que he hecho todo este cuarto de siglo, individualmente también, se parece mucho. Y parecería que tiene mucha influencia de Jodorowsky. Y no, todo lo que yo he hecho, lo he hecho desde mis entrañas, desde mi mente. Así que, más que influenciado, siempre estuve conectado a artistas como él, a otro tipo de personajes de gran envergadura intelectual y artística, íconos universales. Voy a ver el resto de su filmografía, y voy a empezar a ver más entrevistas de él y a leer sus libros, a ver qué tan conectados con él hemos estado todos estos años. Los demás colegas, miembros de Semefo y otros colectivos con los cuales participé durante estos 25 años o más, seguramente sí las habían visto, seguramente se sintieron muy atraídos, influenciados por su estética y su filosofía. Yo no, y eso me hace sentirme muy bien, porque me doy cuenta de que iba por algún camino sin haber sido influenciado por nada. La montaña sagrada es una orgía de magia, una orgía de simbolismos sagrados, un verdadero tsunami de información sobre el hermetismo y la magia real. Es importantísimo verla y yo creo que hay que verla por lo menos cuatro veces en un periodo de, digamos, dos meses para realmente entenderla, estudiarla, discutirla. Cada vez que uno la ve hay que irse a los libros, al internet, para entender mucha de la información que Jodorowsky estampa en cada segundo de esta película, grandiosa. Es formidable. Yo la podría considerar ahora una de las mejores obras cinematográficas universales del siglo XX, sin lugar a dudas. Es muy curioso porque voy a empezar a estudiar las críticas de la persona de Jodorowsky y su obra artística y cinematográfica en la década de los 70s, 80s, 90s y actuales. Porque yo estoy seguro que durante los 70s, cuando esta película fue producida y exhibida, para empezar, yo dudo mucho que se haya exhibido en México. Seguramente se exhibió en algunos países de Europa y Norteamérica. Es posible que en algunos países de Latinoamérica, lo cual lo dudo muchísimo porque es muy fuerte, es muy fuerte sus imágenes y lo que él expone ahí es verdaderamente impresionante, maravilloso. Yo me quedé embelezado. Y seguramente la sociedad conservadora de aquellos años lo consideró lo consideró satanista, diabólico, poseído por el demonio. No tengo duda de ello. Porque obviamente las religiones actuales, todas, el cristianismo, el cual se divide en catolicismo y otras tantas, el judaísmo, el islam, sobre todo estas tres, consideran todo este tipo de simbología diabólica de una forma muy hipócrita para poder conservar para ellos solos este poder mágico que es absolutamente real. Entonces, pues, sí, yo les recomiendo que se sienten a ver la montaña mágica, la montaña mágica, perdón, la montaña sagrada, que a fin de cuentas es un título igual. Magia y santismo, lo mágico y lo sagrado van de la mano. Pero bueno, el título real es la montaña sagrada. Un dato curioso es el hecho de que está en inglés, en un inglés bastante curioso porque obviamente es un inglés hablado por latinoamericanos y además igual que Santa Sangre tiene el audio sobrepuesto como hecho en posproducción. Seguramente no tenían el presupuesto para tener un buen audio en locación, lo cual le da un toque de cine independiente muy agradable. Entonces, por favor, véanla. Jodorowsky es un genio, genio de genios, universal. es clarísimo. El círculo de amigos, de conocidos, de admiradores que él tiene cuenta con gente famosísima en todos los ámbitos, en el ámbito artístico universal, en el cine comercial de Hollywood, en la música universal. hay cosas como que uno de sus hijos aprendió a tocar guitarra con George Harrison de los Beatles. Hay detalles como que cuando a él se le quiso proponer, bueno, cuando se le propuso, más bien dicho, que hiciera la película Dunas, él quería que el soundtrack, que la música de la película la hiciera Pink Floyd, por ejemplo. Entonces, bueno, no me largo más. Jodorowsky es un verdadero genio. Hay que ver todas sus películas. Yo, este fin de semana o muy pronto, antes de Navidad seguramente, pienso ver las que me faltan, El Topo, por ejemplo, y pienso repetir La Montaña Sagrada, sin duda alguna. Voy a invitar a algunos amigos y amigas mucho más jóvenes que yo, de entre 20 y 25 años, a que vengan a casa a verla con nosotros. Es gente que me admira como artista y como persona, que nos admira aquí en casa, porque utilizamos la magia de manera real, creemos en ella, y porque yo no me callo ante nadie, y eso me ha provocado muchos problemas. Me ha provocado ser admirado y ser temido y odiado en la comunidad donde vivo. y eso me gusta, porque así debe de ser. Por favor, sigan la recomendación, es un hecho que se van a flipar. Piensen en ello.